Este año en Bayer estamos presentando una mirada global de la agricultura que consiste en tener una mirada 360 o una visión 360 de lo que es la agricultura. Tenemos una mirada hacia el campo en el que tratamos todo el tema de la innovación. Tenemos también una mirada en el campo en el que tratamos todo el tema de la sostenibilidad y una mirada más allá del campo en la que hablamos sobre nuestro proyecto Futsen Partnership en el que encarnamos al ideal de cadena alimentaria. Futsen Partnership